Los habitantes ribereños del Jarillón se han visto afectados por las fuertes lluvias en esta temporada de invierno. Es por ello que la Secretaría de Gestión de Riesgo inició el proyecto nacional que estará apoyado por la CBC en Cali, entre otros. El Plan Jarillón es un plan que se lidera desde la Secretaría de Riesgos en el componente de Plan Jarillón y es un proyecto que se desarrolla con la Nación, la CBC en Cali y el Distrito de Santiago de Cali. Igualmente la Secretaría de Vivienda brinda un subsidio de arrendamiento temporal para ayudar a las familias damnificadas para que más adelante se consolide el desarrollo de más de 800 viviendas. Nosotros como Secretaría de Vivienda apoyamos con lo que tiene que ver el subsidio de arrendamiento temporal que es mientras se ubican definitivamente las familias y la solución definitiva de vivienda la proporciona el fondo de adaptación con sus recursos. Nosotros en este momento acabamos de recibir 77 mil millones de pesos para consolidar el desarrollo de unas 800 viviendas. Estamos hablando de Altos de Santa Elena y allí terminaríamos esa gestión con la Nación este año.